Gracias, señor presidente. En un año de todo el mundo, hace 20 años, en la voz de un reino, muchos de los temas, como Solís, y papeles de forma de la vida de un mundo, participó en el disco, que también nos mandó un país para cantar, y empezó un poco con su mamá, llamado Canto de Rosas, que para nosotros, la pieza admite toda esa individualidad, que mandó la actividad de los otros sepanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Kanto de Rosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!